Aca en cambio los huevos me están temblando, por si no lo han notado. Gracias, siempre hay una bagrera en el público. No a todos les gusta comer palito en carne, ¿no? De vez en cuando una fritadita, si está bien, ¿no? ¿Usted cree que un gordito es morboso? Un gordo no puede ser morboso. Un gordo no puede pararse en la esquina y... ¡Vijita rica, cómo no te diera! ¡Vos me ibas a dar! Ni siquiera te puedes ver el pollo, me vas a estar dando. Por todas las cuencanas, por decir, no, todas las cholas son cabreras, hermano. No te agarres ninguna. Uy, me encanta cómo canto, les juro. Es tan sensual para mí. Especialmente el prefecto, ¿no? Es tan sensual. Es decir, al frato es tan pesado que todo el mundo sería como botero, o sea, como yo. Yo sería un Brad Pitt, estilo botero. Me dejé la barba, dije, por eso, me voy a pintar de rubio, me voy a conseguir una anoréxica, vamos a adoptar unos guaguas en vinces. ¿Para qué crean que son de Camboya? Y les vamos a poner nombres de leches de cartón, Maff Packs. O que Joyce de Ginata sería gorda, imagínense. No sé si se ubica en Joyce de Ginata. Habrá gente que dice, Joyce de Ginata, ¿quién es? La barba de Vilcabama. Muchas gracias, soy José Pacheco y soy gordo. ¡Y que viva el cuello de atarazo!